Que nadie diga que tú no puedes lograrlo Que nadie diga que hoy tú no puedes lograrlo Ahora canta todo el mundo lo que canto Y quienes me tiraban odio Y los levanto con las letras que dijeron Daban llanto y mientras tanto estoy tranquilo Y les levanto esta copa Tal vez lo que necesitan es soltar lo que rompa Yo prefiero un corazón más que una marca de ropa Canto siempre con el alma que usa muy bien mi boca Qué ganas de salir a celebrar Poder vivir sin miedo a tropezar Qué ganas de besar y no parar Tomarme con defectos, respirar Qué ganas de llorar y de alegría Cantarle al mundo y festejar Que hoy tengo vida